Música Bienvenidos a una nueva edición de Biblia Noticias. En el noticiero de hoy informaremos sobre una fiesta muy celebrada por niños y adultos. Cada cual luce su mejor disfraz y va por la calle con una calabaza con dulces preguntando. ¿Dulce o travesura? ¿Pero saben ustedes cuál es el origen de esta fiesta? Para contarles tenemos a una de nuestras reporteras en terreno. Isabela, ¿puedes contarnos cuál es el origen de Halloween? Hola Amanda, aproximadamente 300 años antes del nacimiento de Cristo, los celtos vivieron en las islas británicas, Escandinavia y Europa Occidental. Eran una sociedad como cualquiera de las de hoy, pero sus usos y costumbres fueron controladas por una sociedad de sacerdotes paganos llamada los druidas. Ellos adoraban y servían a Samain, dios de la muerte. Cada año, el 31 de octubre, los druidas celebraban la víspera del año nuevo, céltico en honor de su dios Samain. Adelante estudio. Gracias Isabel, ¿saben ustedes por qué se dice dulce o travesura? Agustina Vázquez nos va a contar. Gracias a mandarte tengo un dato importante. Los sacerdotes druidas iban a tener en casa pidiendo a personas puras para después ser entregadas al sacrificio. Si hacían lo que querían, hacían un trato, dulce. Y si no, tiraban una maldición a toda la casa. Travesura. Esto es lo que hacen los niños ahora, cuando salen a pedir dulces. ¡Qué fuerte, ¿no? Que Dios nos ayude. Adelante estudio. Gracias Agustina. Maite nos tiene otro dato importante sobre esta fiesta pagana. Hola Amanda, ¿saben ustedes por qué usan una calabaza? Los sacerdotes druidas utilizaban un nabo grande, que es algo similar a un rábano. Lo ahuecaban y tallaban una cara que representaban espíritus malos y ponían una vela adentro. Posteriormente, en Norteamérica, consideraron que el nabo era muy pequeño y comenzaron a usar una calabaza. ¡Adelante estudio! Halloween tiene otro mensaje oculto. Matías nos contará cuál es. Hola Amanda. El 31 de octubre es una fecha muy celebrada por las personas que practican el nabo. Es utilizada para hacer distintos ritos malignos. Pero, ¿a Dios le gustará esto? En Galatas 5 dice, Los que practican tales cosas no recibirán el reino de los cielos. Por eso yo digo, que no Halloween. Adelante estudios. Gracias Matías. Dante, ¿qué dice la Biblia sobre esto? No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Es decir, que lo lleve ante brujos, curanderos, espiritistas y médiums. Ni quien practica adivinación, ni agorero. Quien predice el futuro. Ni sortilego. Que hace pactos o juramentos pecaminosos. O quien consulte a los muertos. Porque es abominación, blasfemia. Para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios. Echa estas naciones de delante de ti. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10 al 12. Yo digo, no a Halloween. Adelante estudio. Muy bien Dante. Así es. Celebremos a Cristo porque Él es vida. Los quiero dejar invitados a nuestro próximo Biblia Noticias. Adiós. Adiós. Colegios. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.